Dios te bendiga en este viernes 12 de junio del 2020. Voy a titular este devocional, Es tiempo de clamar a Dios. ¿Por qué, mi pastor? La palabra lo dice en Jeremías 33. Aclama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe usted que cuando aclamamos al Señor, Él responde? ¿Sabe que en el amor grandioso de Jesús, se manifiestan cosas poderosas? Cuando oramos de acuerdo a la palabra, ahí está Él para responder y mostrarnos las grandes obras que Él puede hacer en nuestra vida. Es un tiempo de clamor. Es un tiempo de despertar de un hambre poderosa por nuestro Señor. Tal vez tu madre o padre o tal vez tu propio hijo están orando por ti. O por una persona a la cual ellos aman y no ven el resultado. Y yo le digo algo. No podemos desmayar. Tenemos que seguir continuando, esforzándonos. Y es un tiempo que tenemos que ser valientes. Dios responde las oraciones cuando aclamamos creyendo y orando de acuerdo a la palabra de Dios. En cualquier momento viene la respuesta de Dios. En el devocional del miércoles había alguien que estaba esperando una respuesta de Dios. Y me escribió en el devocional de las 10 de la mañana que le puso una señal al Eterno. Y el Eterno le contestó a través del devocional de las 6 de la mañana. Está siendo una gran bendición porque ustedes lo están compartiendo. Y así nos pueden ayudar a evangelizar el mundo entero. Y diciéndole a la gente que se suscriban en el canal de YouTube. Y que le den a la campanita para que le llegue en lo devocional. Le llegue el de las 10, le llegue el de la noche. Van a tener contenido. Se va a identificar. Dependiendo cual sea la situación que esté viviendo. Ese amigo o amiga suya. Quiero decirte que la oración es un poder mucho mayor que la electricidad. La bomba atómica. O cualquier otro poder que tú conozcas en esta tierra. La oración llega y cambia los corazones duros de aquellos por los cuales tú estás orando. Tengo buena noticia para ti. La palabra de Dios dice. Claman los justos. Y Jehová responde. Una vez más. Claman los justos. Y Jehová responde. Hay algo impresionante que vivimos en la Escritura cada vez que vamos a ella. Filipense 4.13 dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando persistimos en la oración vamos a tener buenos resultados. Tu peticiones en el altar de oración. Nuestro petición. nuestras oraciones cuando estamos ahí constantemente predicaba del libro de Apocalipsis que cada una de nuestras oraciones están allá en la copa del incencio quiero decir que traiga tu petición de oración ante el altar de Dios Dios puede hacer milagro impresionante en cualquier de repente Él te podrá sorprender mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 8 verso 3 y 4 otro ángel vino entonces y se paró antes del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incencio para añadirlo a las oraciones de todos los santos quiero decirte que cada una de nuestras oraciones cada una de nuestro clamor sobre el altar de oro que estaba delante del trono de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incencio con las oraciones de los santos tú perteneces a este redil pertenecemos a este remanente quiero decirte en esta hermosa mañana que se ha entrado a visitar en tu habitación se ha entrado en esa habitación creyendo en lo que está pidiendo el Padre os hará una necesidad que tenga pidiéndola en oración viene una visitación de Dios como nunca antes pero a mí me gustan las visitaciones de Dios porque cuando Dios visita Él trae respuesta cuando Dios visita Él trae algo pero yo no solamente siempre le digo no que no visite sino que Él se quede entra a la habitación quédate ahí hasta que recibe la respuesta de Dios Él es nuestro Salvador y cuando vamos a su presencia por eso tiene que visitar la casa de Dios si tú nunca has venido a la casa de Dios visítala y Él te va a dar la respuesta hay una oración que me encanta cuando decimos Padre vengo delante de tu presencia como pecador arrepentido digo con mi boca lo que creo en mi boca desato la palabra con mi boca aclamo y creo en mi corazón que Jesús murió en la cruz del Calvario por mi pecado y ahora me limpia de todo corazón y yo soy su Hijo cada una de las oraciones son escuchadas recuerda que la oración abre las puertas del cielo moldea nuestro carácter y perfila o diseña aquella cosa que queremos ver manifestadas en nuestra vida por medio de la oración abrimos una ruta directa a Dios Padre por medio de su Hijo Jesús y guiado por el Santo Espíritu de Dios y quiero decirte en este viernes bendecido declamó Dios está a punto de sorprendernos a todo no vamos a parar vamos a seguir hacia adelante hay una necesidad espiritual como nunca antes en todos los años de nuestra vida década tras década Dios es un Dios de generación generación tras generación creo que más de 100 años no había nos vivido lo que estamos viviendo pero así como ha surgido esta pandemia hay un quebrantamiento del Espíritu Santo algunos estamos confiando en Dios más que nunca otros estamos clamando a Dios más que nunca otros hubo un despertar espiritual como nunca antes una hambre sedienta por él como dice su bendita palabra bienaventurado lo que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados amada iglesia de Jesucristo es el tiempo de clamor aclama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces te saludan los pastores Giovanni Sondi Ramírez en esta bendita mañana recuérdate tiene que clamar y él te va a responder y no solamente te va a responder sino que te va a enseñar cosa oculta que tú nunca había conocido compártete devocional con miles de personas que necesitan entender lo que un clamor un clamor es diferente que usted esté llorando delante de con un gemido cuando tú aclamas tú estás creyendo en ese clamor que va a venir respuesta de Dios muchas veces venimos con lágrimas nuestras lágrimas no mueven a Dios a Dios lo mueve un clamor con fe Dios te bendiga en esta mañana y y y y y y y y